Nostalgia, para mí nostalgia sobre ruedas ver una camioneta que su equipo de entretenimiento de aquellos años era VHS, así es Película VHS, las videocaseteras, VHS y Betamax, algo que ni siquiera en las casas ves en la actualidad Con eso empezamos el video de esta hermosísima Ford Expedition Eddie Bauer modelo 2001 para 20, 24, 23 añitos y vean el estado de conservación del vehículo que vamos a compartir el día de hoy En excelente estado, solamente 44 mil kilómetros, pintura original, espero, espero que sea de su total agrado Antes que nada, como siempre, mi saludo y mi agradecimiento, mis amigos como están, su amigo servidor, soy Gabriel Arechiga, Cazadores de Clásicos Con el gusto de siempre saludarlos, mis cazadores, cazadoras, gracias, gracias, feliz por tenerlos en un video más de esta su casa, su canal, amigo, la casa de los nuevos clásicos Como les digo siempre, estas joyitas del pasado, aquí, por medio de estos videos, les damos vida Esto más que un vehículo familiar, un vehículo para salir a vacaciones, yo creo que esto era un monumento al billete Así es, un monumento a la opulencia, a la economía Esto era vehículos de super lujo, las ligas mayores Pintura original, empezamos De punta a punta, de lado a lado, cago a rabo, toda pero toda su pintura original Y vean el estado de conservación de este vehículo Estos son los que me gusta compartir aquí en Cazadores de Clásicos Vean el brillo de sus cuartos, sus cuartitos laterales, obviamente son originales Yo disfruto cuando veo el óvalo, o vean las micas de las luces Los faros, que siempre están amarillos, quemados, y vean Miren Quien los conoce no me dejará mentir Estos traen Ford Y estos traen esta marca Con esta venían Así como los vehículos Chevrolet Usaban mucho de la marca Silvania Ford traía esta marca Vean su pintura, vean sus costados, línea decorativa Este vehículo está totalmente original Tiene algunos detallitos, ahorita en este video Tiene dos cicatrices, muy marcadas por el tiempo Pero te garantizo que más del 95% está en impecable estado En alguna ocasión le cambiaron los líquidos El acumulador Pero aquí el mérito que traen las llantas Incluso las Gugger Wangler con las que salió del concesionario Ahorita le voy a abrir el motor para compartir Para que vean los fierritos Que nuevo los trae En color negro, con esa combinación Como venían las Eddie Bauer Estas camionetas Eddie Bauer Motor Triton V8 Expedition Y se maneja 10 de 10 Su línea decorativa Que era en cinta Vean que bonita camioneta Bien como brilla la pintura 23 años Y miren el estado de conservación de esta camioneta 44 mil kilómetros Para una camioneta de más de 20 años Es algo que vale la pena compartir Como siempre les digo Aquí en Cazadores de Clásicos Los cristales de atrás No es película Así vienen templados Vienen oscuros Desde fábrica Cristales Tintex Verdes Para el pasajero Y el parabrisas Por seguridad Como venían estos vehículos Ahorita hay infracción Incluso si vienes polarizado Pero estos pues ni como Así venían de planta Polarizados de la mitad Para atrás Venían con su Ray-Ban de agencia El estribo lateral En la parte de abajo Que cuando abres puerta Ahorita les comparto Se ilumina Cosas y detalles Que en aquellos años Eran de súper lujo Rines de aluminio En perfecto estado Miren sus rines No tienen un solo rasguño Las tapas Bueno En el uso En el desgaste De las llantas Te puedes dar cuenta Son las de agencia Son vehículos Que más que nada Se la pasaban guardados Durante años En las cocheras Muy poco uso Y muy 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 buen Prato Detalles Mi cazador Lamentablemente Tiene esta cicatriz En la parte de aquí Puedo conseguir Un buen pintor Y le pueden dar ahí Un Como dicen por ahí Una perdidita Pero si algo disfruto Es compartir los vehículos Así Stock Originales Cero manipulados Cero restaurados Cero boleados Cero engaños Las cosas como son Yo te estoy Compartiendo Y en mi canal Promoviendo para la venta Una camioneta Que tiene la pintura Original Como nueva Que ni siquiera Tiene rayones Ve la defensa de atrás Impecable Escalón Sus plásticos Esa combinación Color negro Con arenita O beige Como venían los Eddie Bauer Sea el color que sea Era parte del equipamiento Vamos a ver el interior Canastilla En la parte de arriba Super lujo Detalles como esto Mira Luz en el parte Del espejo Es algo que no se veía Comúnmente en los autos De aquellos años En la En la noche Sobre todo Es muy de ver Cuando abres la puerta Y se ilumina El escalón Ambos lados O que me dicen De sus interiores Me voy Despacio Para los que les gusta Disfrutar Del buen estado De conservación De un vehículo Como nueva Su puerta La alfombra Miren como le brilla Ahí me voy Despacio Miren su alfombra Nuevecita Esta es la piel Original Y ni siquiera Está pintada Como les digo Es cuero Pero miren Aquí se pueden dar cuenta Las costuras Impecables Eddie Bauer Totalmente en piel Algo que es muy Especial Para mi En estos vehículos Que muchos Generalmente Los llevan A tapizar Y les cambian Su costura Del cuero Del volante Pero miren Las costuras Son las originales Me voy despacio Para que vean La textura De su piel Que ni siquiera Está repintada Es la original Ni sucia Ni pintada Mucho menos Cambiada Sus controles Del control cruz Muy completos Todos sus controles Todos sus botones Vean el del El estéreo Climatronic Difusor trasero Para los pasajeros Muy completos Palanca Overdrive El tablero Y los interiores Y los plásticos Esta camioneta Obvio Obvio Estuvo guardada Siempre en sombra Aquí trae Brújula Temperatura Esto es para abrir Las ventilas De la parte de atrás Y como pueden ver Todo Impecable Vamos a ver Miren sus viseras Como pueden ver No le prende El check engine Ahí está el kilometraje Acaba de cumplir Los 44 mil kilómetros Es mexicana Me refiero Estas carretas Son armadas En el país vecino Son ensambladas En Estados Unidos Pero vendidas Importadas Por la Ford Motor Company México Y vendidas En concesionario Ford Aquí en México Muchos miles de pesos Costó esta camioneta En el año 2001 Esto era costoso Estas eran las camionetas Pues Que les puedo decir De super lujo En el 2001 Miren sus agujas Todo perfecto El check engine Claro Que le prende Miren Ahí está El de la bolsa de aire Y el check engine Que al prender Al encender La máquina Se apagan todos Mientras se apaga Bolsa de aire Ahí está No están desconectados Porque hay gente Que se los poncha Ahí les pone Le desarma Le pone una cintita Y pues ya Magia No, no Las cosas como son Vienen por la derecha Como siempre les digo Tienen todas las Los botones Todas las posiciones Para el Asiento copiloto Para descanso De espalda baja Me extraña Que no sea eléctrico Miren el posapié De la alfombra Algo que me sorprende El desgaste del pedal Miren Ustedes saben Que yo me fijo mucho En esto Vean que poquito Desgaste tiene No es nada Para 44 mil kilómetros Y es su Es su goma original Vamos quitándola Miren Ahí está Ford Ese es el trato Del vehículo O vean el volante Ahí La piel se marca Muy fácil Y si le damos Una pintadita Pues queda impecable Pero Esta camioneta A mi me sorprende El estado Original Y son los vehículos Que la verdad Yo tengo la suerte De compartir aquí Con ustedes Ustedes saben El idioma que estamos hablando De los vehículos Bien conservados Caja de discos Seis discos compactos Y VHS Todavía el DVD No llegaba Ahorita nos vamos a ver Su motor Vean las puertas Si adelante está nueva En la parte de atrás Más nueva aún Miren esta sala Pura piel Puro cuerito Nada de que tactopiel Que vinipiel Ya los autos de ahorita No les ponen cuero Antes era piel Miren Se siente la textura Luego luego Miren sus respaldos La alfombra Los revisteros Vendos tapetes Aquí traía Aquí esto era para El sistema de sonido Desde la parte de atrás Incluso para audífonos Manipular el aire acondicionado Fíjense que pequeña es la pantalla DVD Pero DVD Videocasetera VHS Todavía no llegaba el DVD Esto Esto era ya gran lujo Traerlo Aquí dice que es para remover La película Yo no me animo Pero si quiero que vean Que Que todavía trae su Su papel O su película De plástico Para proteger la pantalla Miren Ni siquiera eso Se lo quitaron Y eso es fácil Porque cualquier Pasajero Pues Sin que el dueño Que es el chofer Por lo general Se diera cuenta Vamos a estrenar Y no miren Se respetó eso Y aquí está para Las películas En aquellos años Aire acondicionado En toda la cabina Luces interior Me sorprende El estado de conservación De su cielo Es que vean el cielo Ni siquiera está marcado Sucio Manchado O caído Que es muy común Aquí está la tercera Fila de asiento Una nuevecita Te va a costar Muchísimo más Esta camioneta Si yo la compré En lo personal Le cambiaba las llantas Que son las originales Que en ciudad No vas a tener problema Pero estas llantas En carretera Pues obviamente Por 23 años Obvio Ya no son confiables Pero el mérito Que las trae Porque esta camioneta Así como salió De la cochera Se le dio una bañada Una peinada Nada más Y directo a promover A cazadores de clásicos Sus paredes impecables Ya me dicen Ahí trae su Su bin Vamos viendo Esta fue fabricada En el mes 2 Febrero 01 Por la Ford Motor Company Hecho en Estados Unidos Pero para el mercado mexicano Por eso marca 160 kilómetros En el velocímetro Como velocidad máxima Que obviamente Estas camionetas Con este motor Triton Dan mucho más Y 100 millas Por dentro Aquí Ahí vean Vean su mica Su tablero Que limpio está El aire acondicionado Le congela Vean su Su línea decorativa Que completito está Se siente la pintura Ni siquiera está Desgastada Y más Para hacer un vehículo Color oscuro Para brisas El original Que mérito Le puedes ver Tu al para brisas Cazador Mira Es muy común Que estas camionetas Andaran en carretera Y las piedras del camino Pues obviamente Nunca estás Invicto Cualquier rato Pero que tenga el original Tiene más mérito Porque por suerte De la camioneta Siempre Siempre le fue bien A su para brisas Hasta en los cristales Vale la pena Y tiene un mérito Que no sean los Que sean los originales Y no estén Cambiados Vean el material Para aislar calor Ahí están las grapas Vean su pared El bóster original Como venían encintados Todo el sistema eléctrico Que muchas veces También se pierde Esa originalidad Como Pues cuando le ponen Un sistema de alarma Un equipo de sonido Y todo esto El sistema eléctrico Como viene de agencia O te pueden hacer Un buen trabajo O te pueden hacer Un cochinero Y este miren Miren como viene Encintado Original Así Así venía Lamentable La parte de aquí La guata Pero en todo lo demás Miren que impecable está Es una camioneta De 23 años Y vean el color De los fierros Incluso la manguera La original Motorcraft El 5.4 litros Muy potente Muy eficiente Muy buenos vehículos Lo mejor de Ford Ahí está También 5.4 litros Su recuperador El anticongelante Miren Blanco Blanco O sea que Imagínense las venas De este vehículo Todo su sistema Ni siquiera tiene colesterol Todo nuevecito Miren El sistema de frenos Es el original Ahí está el óvalo Ford O vean esa mallita O que me dicen Del sticker La parte de abajo En su motor Yo disfruto ver Todos estos detalles De un vehículo De más de 20 años Y que está Impecable Y más Para hacer las dimensiones El tamaño En color negro Y que la pintura Este como está Parece piano Estos son vehículos Muy confiables 44 mil kilómetros Cuando los vehículos De este año Muchos ya no están Ni siquiera en pedazos Y muchos Incluso Están de traer 200 300 mil kilómetros Este está impecable Factura original Distribuidor Ford Aquí Le hacemos para acá Cristal Para acá Puerta completa Los amortiguadores Aquí está mi mano Todavía la levanta Bastante bien Y mira que es Es una puerta Bastante pesada Una vez más Mira para que veas Las paredes Que se aprecia En todo esto Que nunca tuvo humedad Que no tiene corrosión Que no está picada Que no tiene el cáncer Que les da a los vehículos Cuando se empiezan a picar Se empiezan a podrir Porque estuvieron en costa Porque estuvieron en la nieve Porque estuvieron en un lugar Donde les caía mucha agua Y se fue estancando Y se fue picando el auto Pues Son vehículos que ya Hay veces que ya Ni como salvarlos Había un señor Que tenía un gran marquise 83 84 Le estoy hablando Hace más de 10 años De eso Le dije Oigan no me vende su carro Que completo está De verdad me gustan mucho Estos carros Le daría muy buena vida Lo disfrutaría mucho Y lo cuidarían bastante No puedo Dice Porque pues La familia Mis hermanos Entiendo Y disculpenme Y gracias Así fue Se lo llevaron a Colima A Manzanillo Saludos Saludos Todo Colima Cuando lo volvió a ver El carro estaba Como les diré Invadido de cáncer Me dio tristeza Me dio tristeza El carro se estaba cayendo a pedazos No No era No era lo mejor Para ese auto Pero bueno Así pasa Cada quien es libre Hacer lo que quiera Con sus vehículos Pero si a veces Vale la pena hombre Pásaselo Si alguien te dice No me lo vendes Algún día lo voy a arreglar O algo De verdad Si no le vas a dar Una buena vida Creo que es algo Que vale la pena Pasarlo A alguien Pero siempre y cuando Obviamente lo va a cuidar Hay gente que me habla Cazadores Me dicen Necesito vender mi carro No quiero venderlo por aquí ¿Por qué? Porque lo voy a ver En los arrancones Porque lo voy a ver aquí Quemando llanta Me va a doler Y sé que tú Le vas a encontrar Un nuevo hogar Pues sí Es parte de nuestro trabajo Somos brokers Mucha gente quiere saber Donde va a terminar Su vehículo Y para mi Es un gusto Pues espero que les haya gustado Ya me fui casi 20 minutos Me clavo mucho Haciendo esto Me clavo mucho Viendo los detalles La pintura está impecable A excepción de ese detalle De la defensa Pero miren sus luces Sus arcos de salpicadero El estribo La pintura en general Esta es su alarma Original En aquellos años En el 2001 Pues es que La Expedition Era la Expedition Y siempre lo ha sido Para mi estas son Perdón Las Guayín Gran Marquise Después de las Wagon Siguió esto El SUV Como le llaman Pero de gran dimensión En el 2001 Una Expedition Una BMW X5 Yo creo que era lo máximo Y esto es igual A un Navigator El Lincoln Navigator Pues sí La línea era muy diferente Era mucho más Este Lujosa Pero esta no le pedía mucho Mucha madera por dentro Esta no trae madera Pero trae piel Y trae todo el equipo Eddie Bauer Esta era jefa Del camino Esta era la dueña De los caminos La Expedition Los rines del aluminio En perfecto estado Es algo Que me deleita Mi pupila Que es lo que Espero hacer En estos videos Con ustedes Deleitar esas pupilas De los amantes De los autos Del pasado La nostalgia Y el buen gusto Por estas navecitas Aquí me despido Cazadores Gracias Mi teléfono 33-180-32409 Estamos a 11 de septiembre Una fecha muy lamentable Pero Pues 11 de septiembre Ah pues fíjense En el 2001 Del 11 de septiembre Fue cuando ocurrió la tragedia Han pasado 23 años 11 de septiembre Para estar el día Muy lamentable Para toda la humanidad Todo cambió La vida cambió Para todos Los aeropuertos Nunca volvieron A ser los mismos 23 años Han pasado más Nada más Bueno 11 de septiembre Para estar al día 2024 Expedition 2001 Fíjense Y sigue como nueva Siempre viene por la derecha Cuídense mucho Ahí estamos a la orden Hasta luego